Y mire, un empresario en Chetumal, Quintana Roo, fue secuestrado por sujetos armados cuando estaba por entrar a su domicilio. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad. Se trata de Cipriano Torres, quien se dedica a la venta de artículos de pesca. Al menos tres hombres con pistola en mano lo subieron a la fuerza a este automóvil blanco. Las autoridades informaron que se encuentra en marcha el operativo de búsqueda para dar con el paradero del empresario. Estamos organizando el despliegue operativo de todas las autoridades armadas que nos apoyan. Y de la misma policía estatal, la policía por eso está reforzando también. En este momento tenemos un incremento importante para el paradero de estas personas.